Buenos días de nuevo, yo voy a presentar los resultados preliminares, la idea y los resultados preliminares de una intervención en puntos calientes de crimen. Esto es trabajo conjunto con un montón de personas, en el grupo de investigación estamos Daniela Collazos, Eduardo García y Santiago Toro, que son estudiantes de doctorado y de la maestría en los Andes, pero crucial para esta intervención, hay un grupo grande de personas de la policía, la Dirección de Seguridad Ciudadana y la Metropolitana de Medellín, y todo el apoyo político para hacer esta intervención del Ministerio de Defensa. Este es un tema que ha estado dominado por criminólogos, por criminólogos empíricos que han hecho evaluaciones de impacto de intervenciones en puntos calientes, pero esta es la primera vez que se hace una intervención de este estilo en la Ciudad de Latinoamérica. Casi todas se han hecho en Inglaterra o en Estados Unidos, y esta es la primera vez que se hace una intervención de este estilo en una ciudad de Latinoamérica. Voy a hablarles de la motivación, básicamente la motivación es una tabla que muestra los niveles de concentración del crimen, luego hablamos del plan de intervención, la estrategia de evaluación, el cronograma previo a la intervención situacional, hay una intervención posterior que se está haciendo, o que se acaba de terminar de situacional en ambos segmentos calientes, y los resultados tras 11 semanas de intervención, básicamente tras un tercio del tiempo que estamos planeando intervenir. Estamos planeando intervenir durante 6 meses, y los resultados que les voy a mostrar ya muestran algunos resultados muy positivos, pero es solo tras 11 semanas de intervención. Y les hablo un poco de la intervención situacional, y les cuento la historia de cómo surgió esa intervención situacional. Entonces básicamente cuando uno toma los datos de los referenciados de criminalidad, en cualquier ciudad de Colombia, esto es para Medellín, y cada evento criminal que tiene una coordenada XY lo une al mapa de segmentos de vía, que es la unidad geográfica más pequeña de la que uno podría pensar en las ciudades de Colombia. Hay más pequeñas, en Estados Unidos esto se hace a nivel de dirección, en Colombia lo más pequeño que uno puede hacer es a nivel de segmento de vía, una cuadra, como la llamamos acá en Colombia. Medellín tiene 37.055 segmentos de vía, 37.055 cuadras, y lo que se da cuenta acá es, si uno toma todos los datos de criminalidad de noviembre de 2012 y noviembre de 2014, dos años de criminalidad, se da cuenta que el 50% de estos diferentes delitos, enfocémonos en este cuadro rojo, el 50% de los homicidios ocurrieron en el .97% de los segmentos de vía, el 50% de todas las decisiones que ocurrieron en ese periodo de dos años ocurrieron en el 1.36% de los segmentos de vía, el hurto a vehículos en el 1.79, y así sucesivamente uno ve que el 50% de los delitos está concentrado entre el 1 y el 3% de los segmentos de vía. Esto es básicamente puntos calientes de crimen, que concentran una proporción muy alta de los niveles de criminalidad. Esta motivación basta para que cualquier persona encargada de las políticas públicas de criminalidad, la policía o la gente en el Ministerio de Defensa, reevalúe si de repente debe refocalizar el patrullaje policial y la presencia de las autoridades policiales en donde está el crimen. Básicamente lo que se veía antes de hacer las intervenciones en Estados Unidos, o hasta hace poco en Colombia, es que la metodología de patrullaje, el objetivo era cubrir territorio, entre más territorio se cubriera, mejor era porque estaban haciendo presencia policial. Tal vez esa no es la manera más eficiente de usar los recursos, y hay que enfocar y hay que poner en los policías la presencia policial en donde está el delito. Y esto es economía 001, a pesar de que esto es un tema dominado por criminales empíricos, la economía es el uso eficiente de recursos escasos, y esto es básicamente lo que hacen estos programas de los delitos. Entonces básicamente después de ver cualquier ciudad de Colombia, o cualquier ciudad del mundo, de hecho esto es el mismo, el trono de concentración en cualquier ciudad del mundo, esto llama a hacer una intervención focalizada en aquellos segmentos que se identifican como puntos calientes. Esta estrategia, lo que hicimos fue básicamente aumentar de manera significativa la dosis de patrullaje y presencia policial en los puntos calientes de crimen. Los puntos calientes antes de la intervención recibían porcentajes de presencia policial mucho menores que los porcentajes de crimen que esos puntos calientes significaban el crimen total. Bajo esa nueva estrategia de puntos calientes, ya les voy a mostrar más detalles, el patrullaje policial pasa de aproximadamente 50 minutos por segmento caliente a más de 105 minutos por segmento caliente. Es decir, estamos un poco más que duplicando la dosis de presencia policial en algunos de los puntos calientes. ¿Por qué arrancamos con Medellín? Y aquí es donde puede surgir una pregunta rápida, es ¿cómo sabemos cuál es la dosis de presencia policial? A partir de septiembre del año pasado, en Medellín todos los policías tienen un aparato, un teléfono celular, que se le llaman el ROC 8, que básicamente envía señal de geolocalización cada 30 segmentos. La policía nos manda a nosotros cada tres días, donde están todos los personales de patrullaje en Medellín, acá analizamos esa información, la pegamos a los segmentos de vía, con unas COC, alrededor de cada segmento, 40 metros a cada lado, etc. Y sabemos cuánta presencia policial tiene cada segmento de vía, cada día. Lo vamos a hacer por turno, por cuadrante, por segmento, etc. Y básicamente estamos, entonces lo que hicimos fue básicamente, ya para quien nos está anticipando, escoger una fracción de los segmentos de vía calientes aléctricamente, y aumentar la dosis de presencia policial a 105 minutos al día, en 7 entradas de 15 minutos. Y estamos contabilizando, no contabilizamos entradas al CGO, o CELDA, alrededor del segmento, de menos de 5 minutos, y no contamos por encima de 30 minutos. Porque puede que un policial se haya estacionado a almorzar, o hacer una vuelta, o hacer una judicialización, y eso no cuenta como presencia policial. Y esas son entradas que se distribuyen estratégicamente, dependiendo de si el punto caliente es un punto caliente de día o de noche. Si sabemos que es un punto caliente de noche asociado a bares, riñas, etc., hacemos 3 de esas entradas de noche, 3 en la tarde, y una sola en la mañana. Si es un punto caliente de bruto a personas, que ocurren muchos en la mañana y en la tarde, entonces hacemos 3 entradas en el turno de la mañana, 3 en la tarde, y una sola en la noche. Zonas de tienda, de comercio. Este es el mapa de Medellín con los segmentos calientes que identificamos. ¿Cómo identificamos esos segmentos calientes? Básicamente, son los segmentos que resultaron calientes en 2012, 2013 y 2014. Es decir, acá no estamos cometiendo el error como lo estábamos haciendo al principio cuando arrancamos a planear esto, de identificar un segmento de vida como segmento caliente, simplemente porque hace dos años y medio hubiera ocurrido un homicidio múltiple, y eso nos caía como segmento caliente. Y eso era de pronto un evento atípico, que no hacía desde un segmento caliente. Pero si durante tres años seguidos, un segmento de vida en Medellín nos sale como un segmento caliente, es decir, en el toque de una distribución de crimen, ¿cuánto tengo? Entonces lo contabilizamos como un segmento caliente. En total identificamos entonces de los 37.000 segmentos, 967 como puntos calientes, y de ellos se asignaron 384 para ser intervenidos, y se dejaron en el rumbo 583. La razón de que no sea mitad evitada, es porque ahí tenemos unas restricciones de no tener más de tres segmentos calientes en la comuna Candelaria, y no más de cuatro en las otras comunas de Medellín, para que pudiéramos cumplir el tiempo del patrón. Y en esos segmentos se concentra más o menos el promedio, el 32.8% del crimen, en esos 967. Esto es básicamente, en esos 967 segmentos, se concentra el 29% de los homicidios, el 27% de las lesiones, el 43% de los otras personas, y así sucesivamente. De un índice de crimen agregado que construimos combinando, homicidios, lesiones, otras personas, culto de vehículos y automotos, se concentra más o menos el 33% del crimen. Y esos segmentos, que tienen el 33% del crimen, tenían antes de la intervención, solo el 8%, 8.5% de la presencia policial. Hicimos una lateralización de los segmentos calientes, esto es como se ve, por ejemplo, en la comuna Candelaria, los rojos son intervenidos, los azules son no intervenidos. Y hacemos la medición, con esas COC que les decía, en cualquier momento en que un punto de patrullaje, nos queda dentro de estas COC de 40 metros a cada lado, lo contamos como dosis de patrullaje, dosis de presencia policial, en esos segmentos calientes. Entonces, antes de la intervención que hicimos, medimos dosis de patrullaje, hicimos todo el análisis de los datos de criminalidad y de los referenciados, hicimos una encuesta de victimización, es decir, los resultados de esta intervención no la vamos a medir solo sobre crimen, sino que hicimos una encuesta de percepción y victimización, para mirar si la intervención también cambiaba la percepción sobre la policía, corrupción en la policía, prestación de servicio a la policía, victimización, que tan victimizadas son las personas, hicimos experimentos de lista con temas de extorsión, microtráfico, otro tipo de ventas de drogas, y corrupción policial, con preguntas de experimentos de lista para poder extraer bien la información. No les voy a mostrar nada de la encuesta, ya hicimos, antes de comenzar la intervención, hicimos la primera ronda de la encuesta, ahorita no les voy a mostrar nada, porque los datos, solo tenemos dos de antes. Durante el periodo de intervención que arrancó el 4 de mayo, la intervención hace allí, 12 semanas, aumentamos la dosis de patrullaje y estamos haciendo monitoreo permanente cada 3, 4 días, monitoreamos el cumplimiento de la dosis de patrullaje, mandamos un reporte a la metropolitana de Medellín, ellos ajustan los segmentos que no están cumpliendo, los cuadrantes que no están cumpliendo, y vamos tratando de cumplir la dosis de patrullaje. No se está cumpliendo al 100%, pero se está cumpliendo bastante bien. Y cuando terminemos la intervención en noviembre, a finales de noviembre, volvemos a hacer el análisis de todos los datos de criminalidad, hacemos de nuevo la encuesta de victimización y de evaluación de patrullaje. Este es el cronograma de la intervención como lo diseñamos con el Ministerio de Defensa en septiembre del año pasado, esto no se ha movido, se los prometo que no se ha movido, es una cosa rara, que una intervención de estas, dijimos en septiembre del año pasado que arrancábamos en mayo, que arrancamos el 4 de mayo, en el día de mayo, vamos sobre el cronograma y debemos terminar con la evaluación de impacto oficial. Los resultados que les voy a mostrar son resultados preliminares tras 11 semanas de intervención, es decir, a una tercera parte de la intervención. La gran mayoría de estos resultados muestran reducciones importantes en los niveles de que nos manquemos puntos calientes, pero por ser muy temprano en la intervención, todavía no tenemos muchos delitos, tenemos muchos segmentos con celos, muchos de estos resultados no son todavía estadisticantes. Entonces, antes de la intervención, los segmentos controles, de control, los 583 segmentos de control y los 384 tratados, no tenían diferencias estadisticantes y significativas en ningún nivel, en ninguno de los delitos, ni en las llamadas a la línea de emergencia, 1, 2, 3, si no había ninguna diferencia estadisticante y significativa, en los niveles de clínica. Este es el cumplimiento de la dosis de patrullaje. Las barras azules es el tiempo de patrullaje promedio en los segmentos de control. Esto es antes de la intervención, esto es después de la intervención. Fíjense que hilos rojos son los lados de patrullaje policial diarios en los segmentos tratados. Fíjense que antes de la intervención los segmentos de control y de tratamiento recibían en promedio 60-70 minutos diarios al patrullaje y después de la intervención logramos una separación de patrullaje sin tener una disminución muy significativa en los segmentos de control. Es decir, los segmentos de control venían disminuyendo desde antes, fíjense, de que arrancaron la intervención y durante la intervención los segmentos de control están recibiendo más o menos 50-60 minutos de patrullaje y los segmentos de tratamiento están recibiendo en promedio entre 110-120 minutos de patrullaje. Así que estamos doblando el tiempo de patrullaje policial sin sacrificar prácticamente nada la dosis de patrullaje en los segmentos de control. Estos son los resultados que tenemos al 22 de julio, es decir, el 4 de mayo y el 22 de julio solamente. Esto es el índice de crimen agregado que recuerden que es una suma ponderada de homicidios, lesiones, hortopersonas, hortocarros y automotos, los delitos que afectan en generar la seguridad ciudadana. Estamos viendo reducciones del 20.4% y esto es el hurto en crimen violento que es una suma ponderada de homicidios y lesiones personales, reducciones del 48%. El crimen a la propiedad ha reaccionado mucho menos pero reducciones del 12.7% y esto es básicamente porque hurto a motos y hurto a carros ha disminuido mucho pero hurto a vehículos pero hurto a personas ha disminuido muy poco. Eso hemos logrado disminuir a personas significativamente. Esto es para homicidios, hay una reducción del 56% en los homicidios entre los argumentos tratados y el control. Lesiones personales es lo que más ha disminuido y ya cuando aparta que les muestro la tabla de regresión de las primeras pruebas estadísticas en diferencia de medias en lesiones personales es una medida que ya tenemos efectos estadísticamente significativos. Hurto a personas fíjense que este solo ha disminuido 6.6% no hemos realmente tenido una disminución fuerte en el tema de 8 personas. Hurto a carros ha disminuido el 43%. Otra, una medida de actividad policial son las capturas. Tenemos otras medidas, tenemos las capturas, estas son las capturas por todos los 4 o 5 delitos, pero también tenemos las capturas desagregadas. Acá se lo voy a mostrar. Las de crimen agregado, vemos un aumento en el número de capturas en los segmentos tratados versus los de control de más o menos el 64%. Claramente hay más presencia y más actividad policial en los segmentos que se intervinen. Esta es la tabla donde, digamos, ponerle un poquito más de estructura a lo que les mostré antes. Fíjense que ya estamos viendo algo de reducción estadística. En todos vemos efectos negativos y vemos efectos significativos en crimen violento y en lesiones personales. Los otros coeficientes de crimen todos son negativos pero todavía no son estadísticamente significativos para la mayoría y en capturas vemos un efecto positivo pero todavía no es estadísticamente significativo. Es decir, todavía tenemos muchos segmentos que tienen muy poca criminalidad y solamente necesitamos que pase el tiempo la pastilla que estamos aplicando al tube y podamos ver efectos estadísticamente significativos. Para poner esto en contexto estas cifras se les mostré antes en contexto en los 18-19 casos en donde esto se ha hecho en ciudades de Inglaterra y Estados Unidos las reducciones que se observan tras desevaluaciones de impactos rigurosos son entre el 12 y el 26%. Nosotros estamos más o menos en ese rango en algunos delitos y estamos obteniendo reducciones en los niveles de criminalidad mayores. Cuando le presentamos esto por primera vez al alcalde de Medellín que la policía iba a hacer esto que iba a tener el acompañamiento del CC de la Universidad de Los Ángeles yo no le dije nada al alcalde a propósito pero cualquier alcalde inteligente la primera pregunta que hizo el alcalde de Aníbal Gaviria fue ¿y por qué sobre intervención policial? ¿por qué no hacemos una intervención diferente también? Entonces le dijimos cuando fuimos con el Ministerio de Defensa al alcalde esa era la pregunta que estábamos esperando que nos propone y él nos dijo en ese momento tenemos que planearlo pero nosotros hacemos unas intervenciones situacionales en algunos segmentos de vía de Medellín que identificamos como problemáticos no solo por clima sino porque necesitan intervención entonces básicamente cruzamos el shape de ellos de intervenciones con el nuestro y nos daba que coincidían de nuestros segmentos intervenidos coincidían solo 30 segmentos hablamos con el alcalde de nuevo le dijimos aumentes un poco y que crucen un poco más de segmentos o hagan otras intervenciones también en algunos de nuestros segmentos que queden por ser y al final terminamos con que ellos van a intervinir de hecho ya terminaron la semana pasada intervinieron 100 de nuestros 384 segmentos que nosotros intervenimos entonces en 100 segmentos vamos a tener intervención policial o intervención situacional una cosa que le pedimos al alcalde y al equipo del gobierno de Medellín es no nos prometan de todo prometan lo que puedan cumplir en dos meses que tenemos para hacer la intervención entonces están haciendo limpieza de basuras limpieza de grafitis limprado público y podernos nada más aquí no es que estén haciendo programas de intervención con las personas con habitantes de calle nada lo que se podría hacer muy rápidamente cuando hagamos esto en calle el segmento temprante esperamos que el alcalde Rodrigo Guerrero pueda servir con algo más más a fondo pero esto era lo que se podría hacer porque ya esta intervención estaba andando entonces en este mapa tenemos todos los segmentos calientes los verdes son los que tienen intervención policial y situacional los azules son los que no tienen intervención ninguna de las otras intervenciones y los rojos son los que tienen solo intervención policial entonces probablemente en unos meses vamos a tener el efecto no solo de la intervención policial sino también el efecto conjuntado de intervención policial más intervención situacional espero que te haya tenido tiempo gracias gracias aplausos 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 Yo no...